Hola, yo soy Alberto Jiménez de Callejero Street Cuisine. Estamos felices después de participar por primera vez en esta sexta edición del Bocado Fulfés. Nosotros estaremos llevando dos hamburguesas, el Callejero y la Vagabunda. El Callejero consiste en mermelada de tomate, queso provolón, cocineta, rúcula y una salsa de llonese. Y la Vagabunda consiste en una hamburguesa con duxel de hongos trufados, una aioli de sriracha, pimientos confitados y un pan de pata. Y nada, los invito este sábado y este domingo al Bocado Fulfés y nos vemos en el malecón.